¿Qué expectativas tiene el comercio de la Ciudad de México con respecto a lo que se ha pues promocionado como las grandes ofertas? Pues mira, esperamos realmente que la participación de los comercios que se han registrado realmente ofrezcan tal como dicen, buenas promociones para que todos los consumidores puedan acceder a esos productos que de alguna manera han estado planeando tener. Porque una de las cosas principales que nosotros recomendamos es que deben de planear ya con anticipación cuáles son los productos que quieren adquirir. Porque la compra es muy importante. No se vale que te vayas a endeudar de manera este y lógica y que después ya no puedas, ya no puedas pagar. O sea, la compra inteligente es la que te debe llevar a consumir aquello que realmente necesitas. Porque si hay ofertas buenas, tienes que aprovecharlas, si se puede. Ahora hay que planear de qué manera vas a aprovechar estas ofertas que muchos de los comercios están dando y que realmente algunas son muy buenas. Estamos hablando de que las promociones van desde un 10 hasta un 70% en algunos productos. Por ejemplo, en la ropa y en los zapatos que son de los productos que son más o menos más caros, igual que los electrónicos y demás. Bueno, pues habíamos visto que en algunos comercios el porcentaje es bastante bueno. En algunos casos, por ejemplo, de la ropa y de los zapatos, hasta el 30, el 40, el 50%. Todos los comercios que están legalmente establecidos tienen la supervisión por parte de la Profeco y todos aquellos que están registrados, pues están obligados realmente a ofrecer ofertas verdaderas. Ustedes han... ...que muchas veces eso es lo que perjudica a los comerciantes que sí se registraron y que sí hicieron sus buenas promociones y otros que se aprovechan nada más de este momento, pues para tratar de sacar algo de provecho y lucro. Adair Macruz, ustedes como Cámara de Comercio en Pequeño de la Ciudad de México, ¿han monitoreado, exhortado a los comerciantes para que realmente ofrezcan buenas promociones, buenos precios y en un momento determinado no defrauden a los consumidores? Efectivamente, eso es lo que nosotros hemos estado promoviendo dentro de nuestros agremiados, por ejemplo, tenemos un padrón de registros en los que cada uno de los comerciantes que se han registrado con nosotros para el buen fin, están... ...información útil para la... ...de varios meses a la fecha. O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, que una pantalla, por ejemplo, de algún electrónico que antes te costaba 15 mil pesos, bueno, hoy a lo mejor te va a costar nueve, pero está checado el precio. Es muy importante que la gente se fije y que haga comparación. Mira, yo creo que uno de los puntos principales es hacer comparación de precios. Porque seguramente tú tenías en mente comprarte una nueva pantalla o un celular y tú ya habías visto los precios. Entonces, comparar e inclusive entre los precios anteriores que tú habías visto a los de la oferta, para ver si realmente esa oferta es real y te conviene. Uno. Dos. Aparte, tener ya la previsión de lo que tú vas a comprar. Mira, nosotros hemos estado haciendo unas estadísticas en las que hemos preguntado inclusive a los consumidores qué cosa es lo que quieren comprar y cuánto piensan gastar. Entonces, yo creo que la recomendación que nosotros les hacemos por sus respuestas es que hay que tener mucho cuidado. La primera respuesta es de qué quieren comprar. Pues generalmente son productos que no tienen nada que ver con el consumo diario de alimentos ni con la canasta básica, sino quieren comprar productos que no tendrían acceso de manera normal. Y cómo los van a adquirir? Pues mira, a través de las tarjetas de crédito que están inclusive los bancos promocionando el buen fin. El buen fin de los bancos consiste en que compras hoy, te dan puntos y pagas a meses sin interés. Esa es una promoción que tienen ahora y nosotros les recomendamos que efectivamente puede ser muy buena, porque quizá no tengas el efectivo para pagar en este momento y aparte, pues no puedes tener unos puntos extras con los que tú podrías adquirir más adelante algún otro producto, pero hay que comprometerse con inteligencia a utilizar las tarjetas para no tener en un momento dado un uso de la tarjeta y que te deudes demasiado. Claro, imagínate deudas que luego se hacen impagables. Pues agradecemos mucho doctora Adair Macruz Dabalillo, el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada y que nos des estas precisiones. Pues a sus órdenes. Muchas gracias. Saludos, hasta luego. Pues ahí está, viene el buen fin, lo que nos están recomendando es tener prudencia, sobre todo, no endeudarnos más de lo que es nuestra capacidad de pago. Si les parece, nos vamos a breves estatales. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. En serio, te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos, ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800 422 52 92 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga en frente. La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambieletric. Pídelo ya al 62 74 77 11 y 52 11 77 93. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paran las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente. FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camion.com.